Sábado 24 de junio, supiste, es el sábado 24 de junio, Rumash Night Club presenta el cumpleaños de Mauricio, esa noche ven a felicitarle y a darle un abrazo en Rumash Night Club, y tocando en vivo, Julio Suárez, el hombre del santo cachón, que te perdone yo, que te perdone, sábado 24 de junio, entrada 20 dólares, en Rumash Night Club vive toda la emoción, y la adrenalina y la gozadera del cumpleaños de Mauricio Y en el escenario, todo el derroche y el carisma de Julio Suárez Sábado 24 de junio, sábado 24 de junio, suíbelo de cerca que no te lo cuenten por la noche, en Rumash Night Club, downtown New Haven